El Área de Turismo del Ayuntamiento de Manilva ha participado en la reunión técnica sobre la presentación de un nuevo convenio entre la Junta de Andalucía y el Instituto para la Calidad Turística Española, ICTE, para la obtención de las certificaciones S de Sostenibilidad Turística y Q de Calidad Turística. Estas certificaciones cobran especial interés, ya que la Junta de Andalucía subvencionará a las entidades locales y empresas privadas tales como campings, campos de golf, hoteles, alojamientos rurales, entre otros servicios relacionados con el sector turístico, con hasta el 50% de la auditoría y apoyo técnico para la obtención de las mismas. Desde Turismo, área dirigida por Dean Tyler Shelton, se informa a los interesados que para sumarse a las certificaciones de Sostenibilidad y Calidad Turística han de mandar un correo electrónico a info.icte.es confirmando la intención de unirse al proyecto antes del 7 de febrero. Para asesorarse y obtener mayor información, pueden dirigirse a la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Manilva, ubicada en el puerto de la Duquesa.